Esto no quiere decir que en un futuro vuelva a hacer noticias o las dejé de hacer, creo que esto será un descanso y pues veamos qué pasa. Aaaaaagria que se cree ese vato, ustedes siempre lo han apoyado en sus vídeos y aún así se atreve a dejar de hacer noticias cuberas, esto no se puede quedar así, debo hacer algo para que ustedes sigan teniendo vídeos de noticias, pero como soy un simple peluche que no sabe editar, haré este vídeo con mi propio estilo, no soy científico. Bueno, que era lo que decía ese vato al principio. Ah, si. Que tal chicas y chicos de Youtube, espero que estén bastante bien y sean bienvenidos a noticias cuberas 31. En este vídeo hablaremos de unos cubos nuevos de Kili que parecen hechos de nieve, un cronómetro bastante feo que va a vender Mojo, el nuevo 6x6 Lidl Magic de Yuxin y mucho más, así que bueno, sin más que decir, comenzó. Aaaaaa cierto, se me olvidaba, este vídeo es patrocinado por Brit Cutes, la tienda más chidores de México y además con la dueña más guapa a a ajuuua. Ahora sí, comencemos con el vídeo chavales. Demos inicio hablando de todas las novedades que nos tiene Kili, la primera son estos cubos cuya apariencia simula como si estuvieran congelados y que dentro de poco puede que estén a la venta, aún no hay nada asegurado en cuanto a como podrían llamarse, ni su precio o si serán una edición limitada o producida en masa, pero sin duda algunas se ven muy padres. Hace poco también Kili publicó esta imagen de lo que será una edición especial del Valk Power M en una base de color rojo, el cual llevará el nombre China Ray, y no se sabe nada más respecto a este futuro cubo. Y para cerrar con Kili en este vídeo, demos un vistazo a su nueva mascota llamada Jeje, o Jeje, no sé cómo se pronuncie XD, y nos explican que este simpático personaje ha sido diseñado con la finalidad de atraer más gente al mundo de los cubos usando este muñequito como propaganda, habrá que ver si producirán mercancía relacionada a Jeje como peluches o stickers. Y debo admitir que me recuerda bastante a Robot Boy XD. Lamentablemente Moyu no ha sacado tantas novedades, lo primero sería que ahora ya está disponible el Whaleon GTS 3 en una versión no magnética, por si no te agrada la sensación de imanes directo de fábrica. Por otro lado, también acaban de anunciar que pronto habrá una versión de la Ossie GTS pero con imanes directo de fábrica, por si te daba flojera magnetizar tú mismo este 6x6 stickerless. Además, Moyu también está sacando segundas ediciones de algunos de sus cubos, el primero sería un Skub versión 2 que seguirá siendo magnético y por sorpresa también una Ossie GTS versión 2, esperemos que este último arregle el problema de que el núcleo se rompía fácilmente y esperemos su fecha de lanzamiento. Y finalmente una noticia que no le agradó a muchos de la comunidad, es este futuro timer de la marca Moyu, solamente miren ese diseño, hasta parecen las alitas del Voslayer XD, pero ya hablando en serio, el diseño no es el más llamativo comparado con otros timers actuales, esperemos que este cronómetro tenga algunas funciones únicas que no lo dejen pasar desapercibido. Pero afortunadamente en su submarca Cubing Classroom nos han mostrado una foto donde su 9x9 ya está listo también, no hay nada más de detalles pero que bueno que tendremos este Big Cube de bajo costo dentro de poco tiempo. Luxin no se queda atrás, ya que tras el éxito de sus cubos Lidl Magic ahora nos traen la versión de 6 capas de estos cubos, no hay una fecha en específico para su lanzamiento, solamente nos dijeron que en agosto estará listo este Lidl Magic 6x6. Ya es casi seguro que el Megaminx producido por GAN es oficial gracias a este video donde vemos el corte de esquinas que tiene este prototipo, no fue publicado en sus redes sociales oficiales, pero recordemos que esto mismo ha pasado con algunos de sus otros cubos y pues sigamos esperando más información. Y para terminar este video recordemos que el 10 de agosto se estrenará un cortometraje llamado By We Cubing, o en español Por qué Cubeamos. Este será un documental sobre el Speedcubing realizado por Chris Olson bajo su estudio Chris Olson Films y en colaboración con The Cubicle, en el cual nos contarán diferentes historias de varios cuberos y será narrado por el mismísimo Felix Zendex. No se ustedes, pero yo estoy bastante emocionado. Así que ya saben, el 10 de agosto podrás encontrar este documental en el canal de Youtube de Cubicle. Y bueno chicos, de esta manera terminaría Noticias Cuberas 31, espero que les haya gustado este video y nos vemos ahí viene Kibur, ya me voy chavales, hasta el próximo video. Noticias Cuberas 31, espero que les haya gustado este video.